¿Qué pasa si Agustín Marchesin llegaría a Coapa para defender la portería de América? ¿Qué pasa si Agustín Marchesin llegaría a Coapa para defender la portería de América? No te pierdas, Diego Lainez jugará en Europa en 2019, eso también es gracias a Miguel Herrera, y la confianza que me da. La verdad es que estoy agradecido por la cifra, 100 partidos son muy lindos y más en semejante club. Agradecido por la oportunidad de los dirigentes que se han portado muy bien conmigo desde el primer día que llegué al club me hacen sentir importante, bien y a gusto. En una institución así uno se quiere quedar toda la vida, confesó sonriente. El rol de liderazgo que el titán tiene actualmente con los azulcremas es algo notable. Se ve en las arengas dentro del vestidor antes de los partidos, en su cercanía con los elementos jóvenes y las actuaciones que brinda en el terreno de juego. Al respecto, Agustín reveló que lo han hecho sentir con esa relevancia tanto Miguel Herrera como Oribe Peralta y Paul Aguilar, que son los dos capitanes del equipo. La verdad que Miguel me ha hecho sentir muy importante, también Oribe y Paul. Cada que puedo hablar, ellos me piden que lo haga o nos turnamos. Me hacen sentir bien. Somos un grupo muy unido, sin envidias, todos jalamos parejo y eso hace que se puedan lograr los objetivos que nos planteamos. Es muy difícil ser campeón y logramos hacerlo en una institución en donde se vive de manera especial, explicó, no te pierdas, Rogelio Funes Mori en la mira el América portero para rato. Su buen nivel y el valor que tiene en el vestidor han tenido como consecuencia que la directiva americanista no se lo pensara para renovar a Marchesin, cosa que para él no es tan importante como la manera en la que lo hacen sentir en el trato hacia su persona y la confianza que depositan en él. Más allá de la renovación, creo que pasan otras cosas y aspectos, como te hablan, como te hacen sentir. La calidad humana que hay en este club es impresionante y yo me siento muy bien, porque cuando te hacen sentir importante, ves la confianza para que sigas creciendo y mejorando, apuestan por mí y la confianza que me dieron de haberme contratado. Venir a semejante club es un sueño y lo quiero defender a muerte, manifestó el arquero. Admiración y respeto hacia Herrera Una de las imágenes más recordadas de la final de la apertura 2018 será la de Agustín Marchesin fundiéndose en un efusivo abrazo con Miguel Herrera a la hora del silbatazo final. Esa escena no fue obra espontánea. Y es que durante la plática con esto, el arquero se refirió a lo que representa la figura del piojo. Para él tanto en lo profesional como lo personal, le tengo una admiración muy grande, a Herrera, más allá del respeto como profesional y por ser el entrenador. Es una persona excepcional, tiene una calidad humana impresionante, enseguida te inculca lo que significa el americanismo y para nosotros es un tipazo. El grupo sabe que le devolvemos algo a alguien que nos ha dado mucho. Él nos ha dejado bastante en lo personal, porque a pesar del éxito es muy humilde, confesó. Así como respeta a Miguel Herrera, Marchesin también es cercano a los elementos jóvenes de las águilas como Edson Álvarez y Diego Lainez, a quienes guía y orienta al ser uno de los referentes de la plantilla. Sobre ellos, el, Titán, destacó la mentalidad con la que cerraron la temporada y apuntó a que si éste tienen que ir de Coapa, deberán hacerlo en grande, la verdad que terminaron el torneo muy mentalizados los dos, muy metidos. En este caso, a Diego, Lainez, y Edson, Álvarez, se les habló mucho. Cuando no son del club, por ahí no toman conciencia de lo que significa, más allá de que son grandes jugadores. Fútbol Chivas, el peor equipo mexicano en un mundial de clubes fútbol. Ya urge el título azul, Luis Fernando Tena. Fútbol Cuauhtémoc Blanco quiere ver campeón al América. Fútbol Chivas, el peor equipo mexicano en un mundial de club.